La Academia Americana de Derecho Juan Velázquez tiene el privilegio de continuar con una extraordinaria mesa, inconvencionalidad por omisión. Y nos acompaña el doctor Víctor Orozco Solano, el letrado de la Sala Constitucional de Costa Rica. Él es el encargado precisamente del posgrado de Derecho en la Universidad de Costa Rica. Muchas gracias, querido Víctor, por estar en esta mesa. Muchas gracias, Jesús, por la invitación. Es un gran honor compartir con ustedes un saludo al doctor Gerardo Eto'o y a don José Alejandro Ayuso. Y también muy agradecido por la invitación de parte de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez. Gracias. Está el doctor Gerardo Eto'o Cruz, magistrado en retiro, magistrado del Tribunal Constitucional del Perú. La verdad, los currículos son muy amplios. Quiero iniciar un poquito con lo de Víctor, que es el letrado de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica, doctor en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha, coordinador de la Universidad de Justicia Constitucional de la Universidad de Costa Rica, juez contencioso administrativo, tiene diversas obras en Derecho Constitucional, profesor constitucional, conferencista internacional y miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho. Gracias. El doctor Gerardo Eto'o Cruz, exmagistrado del Tribunal Constitucional del Perú, docente de las universidades, entre otras muchas, la mayor de San Marcos, de San Martín de Porres, César Vallejo, privada del norte y de la Academia Nacional de la Magistratura y por toda América Latina. No para Gerardo, el doctor Eto'o Cruz. Miembro del Instituto de Ciencias Políticas y Ciencias Sociales de la Comisión Andina de Juristas y miembro honorario de la Academia de Derecho. Bienvenido, querido Gerardo. Aquí me tiene y muchas gracias por la invitación, Jesús. Y agradeciendo de antemano porque pasó por este proceso del COVID, Gerardo, está en el proceso de recuperación y bueno, le ayuda que siempre ha sido un tipo muy deportista. El doctor José Alejandro Ayuso, de República Dominicana, magistrado del Tribunal Constitucional de República Dominicana, abogado con más de 30 años de ejercicio profesional en el sector privado, tiene experiencia en la función pública a nivel de viceministro de relaciones exteriores y constructor político del Poder Ejecutivo, actualmente magistrado del Tribunal Constitucional de su país. Profesor de posgrado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en Italia. Autor de varios ensayos en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional. Lo designamos también miembro de la Academia Mexicana de Derecho, miembro honorario. Bienvenido, doctor Alejandro. Muchísimas gracias, la verdad. Muy honrado por la invitación, por la ilusión como miembro de la Academia. Víctor, ¿en qué consiste el control de constitucionalidad y convencionalidad por omisión? Muchas gracias, Jesús. Sí, aquí hay que hacer un paralelismo. Para estudiar en lo que es el Instituto de la Inconvencionalidad por omisión, hay que tener siempre en cuenta las bases del control de inconstitucionalidad por omisión porque ambos institutos se manejan de forma paralela. El control de constitucionalidad por omisión es, recordemos, el mayor alcance del reconocimiento de la Constitución como norma y del principio de supremacía de la Constitución. Puede ser definido el control de constitucionalidad por omisión como la falta de desarrollo, así lo definen los juristas español Ignacio Villavar de Menéndez o el jurista argentino Víctor Bazán, como la falta de desarrollo durante un periodo excesivamente largo de aquellos mandatos constitucionales que precisan de un desarrollo normativo ulterior para gozar de eficacia plena. Entonces, en el caso de la inconvencionalidad por omisión, el mandato proviene no de la Constitución estrictamente considerada, sino de la Convención, en este caso la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y en el marco del control de convencionalidad, los criterios que sobre ella ha impulsado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, máximo intérprete de la Convención. De ahí la obligación de acatar la jurisprudencia de la Corte Interamericana, aunque no seamos parte del litigio del que se trate. Y teniendo en cuenta la obligación de aplicar lo que es todo el corpus juris interamericano. Aquí tenemos que recordar también cómo se gestó el control de convencionalidad, los votos salvados del juez Sergio García Ramírez y que se plasmaron en el criterio de la Corte Interamericana Almoracid Arellano versus Chile. De modo tal que hoy día contamos en nuestros ordenamientos jurídicos internos con un parámetro de regularidad constitucional y convencionalidad que debe ser aplicado por el juez constitucional y por la jurisdicción ordinaria, controlando no sólo los actos de los poderes públicos, los actos positivos que violan la Constitución y la Convención Americana, sino también las omisiones. Entonces, como te digo Jesús, se trata de un fenómeno paralelo entre la inconstitucionalidad por omisión y la inconvencionalidad por omisión. Perfecto, Víctor. Es muy interesante porque incluso creo que ustedes regulan el tema de inconstitucionalidad a través de vía legal, ¿no? En el artículo 73 de la ley de jurisdicción constitucional. Exactamente. La ley de la jurisdicción constitucional, que es nuestro derecho procesal constitucional costaricense, regula expresamente el control de constitucionalidad por omisión y de inconvencionalidad por omisión, tanto las omisiones absolutas y las relativas sobre las cuales me voy a referir más adelante. Doctor Eto'o, bueno, pues usted ha sido junto con Víctor, ahora está precisamente el doctor Ayuso y la verdad Víctor Bazán, también muy talentoso, quienes han trabajado mucho este tema de inconvencionalidad por omisión. ¿Cómo podremos definir la inconvencionalidad por omisión, doctor Eto'? Muchas gracias, reitero, por la invitación. El concepto inconvencionalidad por omisión es una categoría conceptual que se ha traspolado de su versión homóloga que era la inconstitucionalidad por omisión. Pero este concepto es de reciente data y se trataría de una conducta de parte de los titulares del Estado, lo cual significa cualquier autoridad, pero como persona jurídica, el Estado, que se sustrae al cumplimiento o al desarrollo de lo que establece, podríamos decirlo así, el bloque de convencionalidad. Recuérdese que el bloque de convencionalidad está constituido por un corpus juris, que es la convención americana, más sus diversos protocolos complementarios, más las sentencias que emite la Corte Interamericana, más las opiniones consultivas. Todo ese bloque habrá de constituir una política de desarrollo jurisdiccional, legislativa, políticas públicas de parte de todos los estados de la región, de manera tal que si uno de los tratados o alguna sentencia establece que los estados signatarios deberían emitir leyes complementarias para que se desarrollen la estela del derecho internacional, de los derechos humanos, y si el Estado tiene una conducta que, cuanto más omisiva, renuente, la picardía latinoamericana de sacarle la vuelta, metafóricamente digo, a estas cláusulas, se genera precisamente esta figura que es la inconvencionalidad por omisión. Entonces, es un tema contemporáneo y que el gran reto reto para el derecho internacional de los derechos humanos y sobre todo del derecho procesal constitucional es cuáles serían los antídotos, los remedios que tendrían las jurisdicciones domésticas o internas o la propia Corte Interamericana en el marco del control convencional para resarcir esta conducta omisiva y renuente del no desarrollo, porque el no desarrollo significa afectar gruesas situaciones de derechos humanos, ya no derechos fundamentales, sino derechos humanos, y sobre todo de personas que son poblaciones vulnerables, que se ven prácticamente afectadas por el nulo desarrollo y por la conducta, digamos, a lo mejor negligente, a lo mejor por incuria o a lo mejor por dolo, lo cual es ya una perfidia gubernamental. Esa es en líneas generales la figura y yo después voy a desarrollar el tema de las tipologías. Quiero que me interesa conversar en esta tardecita. Sí, lo vamos a preguntar perfectamente. Gracias, querido Gerardo. Bueno, ahora está con nosotros el magistrado Ayuso. Antes de continuar, aclarar, Gerardo y el doctor Ayuso con precisamente para lo que son en la Argentina jueces constitucionales y en México ministros de corte. Y en el caso de nuestro amigo Víctor, es como si fuera, es secretario de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte, para que más o menos ubiquemos a quien le falta esa información. Doctor Ayuso, ¿cuáles son los antecedentes y configuración constitucional y legal de la inconvencionalidad por omisión en República Dominicana? Es una pregunta interesante, ¿no? Porque las vías son variables, ¿no? La misma constitución, la vía legal, constituciones locales o incluso, pues, pretorianamente. Entonces, ¿cuáles serían? No, como introducción, a ver, o sea, evidentemente si la inconvencionalidad por omisión, significa que un Estado desconoce las obligaciones internacionales que tiene y con lo cual compromete su responsabilidad, pues, internacional, evidentemente que eso no es algo que está, no sé yo, contemplado en la constitución. O sea, la omisión, o sea, la constitución establece el tribunal constitucional y las atribuciones de control de constitucionalidad. Evidentemente que la omisión como componente de la infracción constitucional tiene el desarrollo legal. Aquí en la República Dominicana, pues, la ley 137-11, que es la ley orgánica del Tribunal Constitucional y de los procedimientos constitucionales, pues, incluye la omisión como un componente del ilícito, o más bien, de la infracción constitucional. Y, bueno, ahí están diversamente mencionados. ¿Qué sucede? ¿Cuál es la opción internacional del constituyente de la República Dominicana del 2010, que fue la última gran y profunda reforma constitucional? Fue muy sencilla, abierta a lo internacional y al mismo tiempo, con una configuración de integrar el ordenamiento interno con el internacional. O sea, buscar, admitir, admitir que hay dos ordenamientos que tú necesitas armonizarlos y buscarle los términos de acoplamiento. Entonces, nosotros estamos en una situación, y ya con esto concluyo esta parte, donde está prevista la omisión como parte de una infracción constitucional. Recientemente hubo una decisión del Tribunal en el sentido de declarar una omisión legislativa. Y en cuanto a la inconvencionalidad, pues, ya lo veremos en un segundo momento. Y muchísimas gracias. Gracias. Maquistrado, muy interesante porque ya recordó todo lo que se da en vía legal, e incluso en vía pretoriana, en vía jurisprudencial, lo que surgió en 1999, precisamente en este caso, productos abones ya, cuando se establece pretorianamente el amparo, ¿no?, con base al artículo 25.1 de la Convención. Así es. Excelente. Retornamos con Víctor. Víctor, ¿cuáles son los tipos de omisiones? No, perdón, sigue quedando, ¿verdad? Perdón, estoy dormido. ¿Cuáles son los tipos de omisiones, Víctor? Vamos a ver, ¿cuáles son los tipos de omisiones inconstitucionales e inconvencionales, Víctor? Sí, de acuerdo con la teoría del control de inconstitucionalidad por omisión, que como digo, se maneja de manera paralela al control de inconvencionalidad por omisión, encontramos dos tipos de omisiones. La primera, según el tipo de norma, y la segunda clasificación, según el tipo de actividad involucrada. Según el tipo de norma, las omisiones inconvencionales o inconstitucionales pueden ser legislativas o reglamentarias, dependiendo si provienen del legislador o bien del poder ejecutivo a la hora de emitir reglamentos o decretos ejecutivos que desarrollan derechos fundamentales. En este sentido, como bien tú lo sabes, en el artículo 49, párrafo segundo, de la ley de la jurisdicción constitucional costarricense, se establece un amparo por omisión, contra omisiones reglamentarias, en donde cuando la sala constitucional determina que hay una omisión reglamentaria que incide sobre el goce de un derecho fundamental, declara con lugar el amparo y ordena, le da un plazo de dos meses a la administración para que dicte ese reglamento. Entonces, este es un amparo por omisión reglamentaria para solventar la existencia de una omisión inconstitucional o inconvencional, porque a fin de cuentas, los mismos derechos fundamentales están protegidos en la Constitución como en los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. Y también, según la actividad involucrada, y siguiendo al magistrado del Tribunal Constitucional Federal Alemán Bessel, las omisiones pueden ser absolutas o relativas. Las relativas absolutas es cuando hay una ausencia total de desarrollo del concepto constitucional o convencional de ejecución diferida, y las relativas es cuando ese desarrollo es parcial con respecto a ciertos grupos, pero se soslayan otros. Entonces, mediante una sentencia aditiva, se cubre el grupo soslayado. Entonces, un ejemplo de un control de constitucionalidad por omisión y o de inconvencionalidad por omisión frente a una omisión absoluta es el siguiente. En Costa Rica, en el año 2002, se aprobó una reforma parcial a la Constitución en área de introducir mecanismos de democracia directa. Y se estableció un plazo de un año para que se regulase mediante ley estos mecanismos. Esta ley de desarrollo de la reforma constitucional no fue emitida, con lo cual el defensor de los habitantes, tres años después, planteó una acción de inconstitucionalidad por omisión y la Sala Constitucional en esa acción de inconstitucionalidad por omisión constató la afectación del texto fundamental y algo muy importante que sostuvo que con ocasión del control de inconstitucionalidad por omisión o de inconvencionalidad por omisión, no hay violación del principio de separación de poderes. Porque tenemos que tener en cuenta que aquí el poder legislativo es un poder constituido y está sometido a la Constitución y es la misma Constitución la que prevé el control de constitucionalidad y le asigna esa competencia a la Sala Constitucional para que haga el control de constitucionalidad y llegue el control de inconvencionalidad en el ámbito doméstico. Finalmente, la Sala Constitucional resuelve esa acción de inconstitucionalidad y le da un plazo de seis meses a la Asamblea Legislativa para que dicte esa ley de desarrollo de la reforma constitucional. Y en el caso de las omisiones relativas, un ejemplo puede ser esta sentencia. Se emite una ley que le atribuía a la Facultad de Derecho y a la Universidad de Costa Rica la posibilidad de prestar el servicio de consultorios jurídicos para la población de escasos recursos. Entonces, pero solamente a la Facultad de Derecho y a la Universidad de Costa Rica. Entonces se apersonó ante la Sala una universidad privada que también impartía la carrera de Derecho y sostuvo que la ley violaba el principio de igualdad contemplado en el artículo 33 de la Constitución costarricense y en el artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos porque no se cubría también la posibilidad de que esta universidad pudiese prestar también el servicio de consultorios jurídicos. Finalmente, la Sala Constitucional lo que hace en un control de inconstitucionalidad por omisión y de inconvencionalidad por omisión es que amplía el sentido de la norma de tal forma que cubra todas las universidades que imparten la carrera de Derecho. Entonces, esos serían los tipos de omisiones que la doctrina ha desarrollado en tratándose del control de inconstitucionalidad por omisión o de inconvencionalidad por omisión. Gracias, Víctor. Gerardo, bueno, tú eres un experto en varios temas uno de ellos es este, lo has trabajado muy profundamente hablas de cómo se hace la población precisamente en el tema de control de constitucionalidad y el de convencionalidad. ¿Cuáles serían las modalidades tipológicas de omisiones por inconvencionalidad, Gerardo? En diciembre del 2019 antes de que venga el Agnus Mirabilis perdón, el Agnus Horripilis que es la pandemia había terminado un trabajo que lo tenía entre ceja y ceja y por fin lo terminé en diciembre en donde he modestamente he ofertado una propuesta de tipologías sin aludir a ningún modelo de jurisdicción constitucional sino visto inabstracto y bueno, esto es un tiempo muy denso que significaría explicar pero he propuesto cinco tipologías sin aludir a modelos concretos por ejemplo, yo hablo de la inconvencionalidad por omisión proveniente de normas que requieren leyes ordinarias inmediatamente lo voy a resumir en minutos para cada uno en este caso se trataría de aquellas fuentes que por lo general son tratados que establecen en su morfología de esos artículos cláusulas programáticas y por lo tanto al ser cláusulas programáticas la propia convención americana o el pacto internacional de derechos civiles y políticos o el pacto económico, social y cultural en el artículo 2 o en el artículo 1 dice que entre otras cosas el Estado debe emitir políticas legislativas y por lo tanto ahí se genera una primera tipología deben los Estados producir leyes que cumplimenten esas cláusulas y no las desarrolla Segunda tipología Inconvencionalidad por omisión proveniente de cláusulas principistas que requieren del desarrollo ya no meramente declarativo sino constitutivos en los ordenamientos internos Este es un tema un poco denso Se trata de que normalmente los tratados internacionales son estructuras normativas que enfatizan cláusulas principistas y esas declaraciones de principios sobre los derechos humanos no se olviden que los derechos humanos se asientan morfológicamente a través de normas reglas de normas principios sino de normas reglas y ese tipo de declaraciones principistas de una u otra manera simplemente el Estado las saluda las formalmente las ratifica pero no las implementa ahí tenemos también otro formato omisivo están las cláusulas explicitadas a través de una declaración de principios y simplemente los gobiernos todos los Estados no las desarrollan ver mi gracias solamente para poner como ejemplo en todos los tratados se habla de los derechos a la salud y en este preciso momento patéticamente hay un fenómeno en la aldea globalizada pero ya no es un tema de América Latina sino también es un tema por la propia pandemia en donde se ha generado este tema y pese que hay declaraciones principistas del derecho a la salud pública etcétera etcétera simplemente los Estados han y sobre todo en América Latina la estructura sanitaria ha quedado descalabrada con esta situación porque por ejemplo aquí en Perú se nos está muriendo por un tema elemental el oxígeno no tenemos oxígeno en mi patria me da vergüenza decirlo pero mi gente se está muriendo por un tema de oxígeno entonces ahí hay una actitud ya de incuria de dejadez pero eso es por qué porque simplemente involucra el tema de la inconvencionalidad por omisión porque no se cumplen esas normas principistas o declarativas tres inconvencionalidad por omisión proveniente de sentencias convencionales que no son cumplidas en este caso es bien sencillito la corte interamericana tiene un montón de sentencias esas sentencias en su estructura se denominan cosa juzgada convencional o cosa convencional interpretada y por lo tanto ese fallo en donde se ha visto emplazado un Estado ese emplazamiento es erga omne para todos los los países asignatarios de la región de tal manera que cada sentencia que emite la corte interamericana es pauta hermenética y obligatoria en todos los Estados por ejemplo por ejemplo puntual la corte interamericana ha establecido determinados presupuestos para que las judicaturas internas de cada país no estén echando mano como un deporte de cada nación latinoamericana a las prisiones preventivas y sin embargo la judicatura latinoamericana incluyendo el Caribe y Centroamérica todos los jueces sin excepción a petición de los fiscales del Ministerio Público sumado más al fenómeno del tema de Odebrecht que se ha generado un fenómeno que se llama populismo penal mediático tutelimundi de la judicatura echa mano a la prisión preventiva y por lo tanto la judicatura ordinaria no cumple con esas pautas hermenéuticas que ha establecido las diversas sentencias de la corte interamericana solamente pongo como ejemplo el tema de prisiones preventivas cuatro inconvencionalidad por omisión proveniente de opiniones consultivas y también la corte interamericana emite ya no por una sentencia de un contencioso sino que cada estado puede por ejemplo Costa Rica hace un par de años me parece este Víctor creo que hizo un requerimiento para el tema de la igualdad del matrimonio por igualdad y la propia corte emitió como opinión consultiva de que todos los estados latinoamericanos deberían establecer como política pública y dentro de un esquema de un multiculturalismo y enfoque y enfoque de género el derecho a la igualdad del matrimonio sin distinción de sexo pero luego se ha cuidado la propia corte en establecer en esta opinión consultiva de que quedará también un margen de apreciación nacional para que los estados seguramente poco a poco lo vayan implementando y por ahí por vez primera veo yo que la corte interamericana acuña ya el término inconvencionalidad por omisión y dice el no desarrollo de esta exigencia que está consignando la corte no genera una inconvencionalidad por omisión lo dice la corte en este caso pero en todo caso las opiniones consultivas son también directrices hermenéuticas que vinculan de una u otra manera a los estados y finalmente tenemos este otro tema que es más complicado la inconvencionalidad por omisión proveniente de mutaciones convencionales donde su pretendido cumplimiento o ejecución se ve distorsionado o desnaturalizado por una interpretación perversa en este caso los estados dicen sí señor de la corte interamericana vamos a cumplir lo que está establecido en el bloque de convencionalidad presuntamente ejecutan o cumplen pero ese cumplimiento más bien es una distorsión porque se genera lo que en su momento George Alinea hablaba de la mutación constitucional o su discípulo un chino que escribió un bellísimo tratado sobre las mutaciones constitucionales acá también se estaría generando una mutación constitucional es decir formalmente se cumple pero se desnaturaliza y es otra forma muy perversa de los estados en donde cumplimentan una cuestión y simple y llanamente no están desarrollando eso es una actitud perversa ya de los estados sinatarios de la región esta propuesta yo creo que puede calzar como dinámica en todos los estados de Latinoamérica sin aludir ya a la transpolación de las tipologías de la inconstitucionalidad por omisión que se ubica dentro de lo que es la inconvencionalidad yo creo que la inconvencionalidad por omisión por su propia naturaleza requiere un enfoque más fino de conceptualizarlo y de expresar ciertas tipologías porque el fenómeno ya no es tanto de cláusulas programáticas de la constitución por omisión relativa parcial etcétera etcétera sino porque se trata de otro fenómeno que está vinculado con el tema del paradigma de lo que es el pluralismo jurídico que envuelve a la sociedad la postmodernidad brevemente y en líneas generales mi querido Jesús muy interesante esa aportación como siempre Gerardo y bueno que bueno que lo viste esa opinión consultiva la 24 del 17 que después por ahí fue el caso acá la rifo y niñas que hace muy poco la sala constitucional tuvo que resolver por allá en Costa Rica José Alejandro ya avanzó en el tema Gerardo en relación a la tipología ¿cómo podría referir los antecedentes y configuración constitucional y legal de la inconvencionalidad perdón en específicamente en los casos de cosa juzgada cosa interpretada y de negación que en su momento la primera fue referida por Ferrer Magregor y la segunda por Néstor Pedro Zagüez antes antes de entrar en esas inquisiciones doctrinales vamos a ver porque me interesa me interesa desde la óptica de nuestro de nuestro ordenamiento constitucional ver ver el tema de la inconvencionalidad entonces por ejemplo en el 2010 fue esta reforma hubo como parte de las modificaciones por ejemplo mecanismos de democracia directa se incluyeron mecanismos de democracia directa iniciativa legislativa popular plebiscitos referéndum etc y se dio un mandato para que se hubiera un desarrollo legal de esas iniciativas constitucionales diez años después el Congreso no había emitido ninguna ley sobre sobre el particular y entonces en una acción de de constitucionalidad el Tribunal Dominicano decidió declarar una inconstitucionalidad por omisión legislativa y darle un plazo de dos años al al Congreso para que emitiera esas esas leyes es muy tan reciente que el número de la sentencia todavía no es oficial y nos retrotraemos al 2013 donde el Tribunal Constitucional en un caso estableció una inconstitucionalidad por una inconvencionalidad de una legislación que fue declarada inconvencional y luego ese mismo año pasó unos artículos de una ley en el caso anterior fue un tema laboral en este era un tema de acceso a la información de empresas de telecomunicaciones y y el tribunal le pasó el el sedazo vamos a decir o sea el parámetro constitucional a esa a esa legislación convencional o sea que hemos pasado de el llamado bloque de constitucionalidad que en el caso de la República Dominicana en el 2003 fue una creación revolucionaria incluso en el derecho de las garantías de la República Dominicana esa decisión de la Suprema Corte de Justicia de entonces de declarar ese bloque integrando todos los instrumentos internacionales sobre los derechos humanos etc etc ya en el 2010 el constituyente se enclaró se encargó de decir no esa cualquier instrumento internacional sobre derechos humanos sobre todo el sistema interamericano pues definitivamente que es miembro del corpus constitucional o sea tiene jerarquía constitucional y es vinculante para todos los poderes públicos entonces lo que quiero decir es que nosotros tenemos muy bien preparado el terreno constitucional y legal en términos de habilitar un control de convencionalidad ahora bien tenemos que asumir unas obligaciones que nos vienen del sistema interamericano de sentencia al monasí de helman etc y entonces la pregunta que nos hacemos y la dejo para la última intervención es qué sucede con los poderes públicos con los órganos del Estado de la República Dominicana que no aceptan el carácter vinculante de ese bloque de convencionalidad que implica todos los acuerdos sobre derechos humanos y sobre todo el sistema interamericano toda la convención interamericana y la jurisprudencia de la corte y las opiniones de la comisión etc perfecto vamos a continuar ahora en el cierre con Víctor vamos a hacer dos preguntas en uno por el esquema primero cómo se clasifican las normas constitucionales y convencionales en la teoría del control por omisión y menciónenos por favor algunos ejemplos pretorianos de la sala constitucional de Costa Rica de omisiones inconstitucionales e inconvencionales por favor Víctor yo sí quisiera diferir un poco de lo que nos ha comentado el profesor en su exposición porque para mí si en un estado se reconoce un bloque de regularidad constitucional y convencional y se dice que los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos tienen la misma fuerza normativa que la constitución en la medida en que proclaman los mismos derechos llámense derechos fundamentales en el caso de la constitución o derechos humanos en el caso de los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos me parece que es posible asimilar el control de inconvencionalidad por omisión al control de inconstitucionalidad por omisión a la hora en que es practicado por los jueces constitucionales o bien mediante las interpretaciones conforme a la constitución o a los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos por parte de la jurisdicción ordinaria entonces me parece a mí que ese paralelismo entre el control de constitucionalidad por omisión y el control de inconvencionalidad por omisión es plenamente identificable dos casos de un control de inconvencionalidad por omisión en el caso de la jurisprudencia costarricense el primero es el caso de una diputada que se desplazó en el 2010 esta diputada cogió una avioneta para desplazarse fuera de la capital a una actividad privada una avioneta del ministerio de seguridad pública entonces se le abre un proceso teniendo en cuenta la legislación electoral un proceso de pérdida de la credencial de diputado por violar el deber de probidad entonces esta señora plantea una acción de inconstitucionalidad contra la legislación que regula la pérdida la sanción de pérdida de probidad por violar la pérdida de la credencial por violar el deber de probidad y se dirige y lo que alega es que sobre el tema hay una reserva constitucional solamente en la constitución y no en la ley se puede regular esta materia la sala constitucional hace un análisis de derecho comparado y efectivamente determina que tratándose de la sanción de pérdida de credencial por violar el deber de probidad eso tiene que estar en la constitución y entonces lo que hace es que declara la inconstitucionalidad de esa normativa y aplicando instrumentos internacionales en materia de lucha contra la corrupción le da un plazo de tres años a la asamblea legislativa para que reforme la constitución y implemente estos supuestos de sanción de pérdida de la credencial por violar el deber de probidad entonces esto es un claro ejemplo de un control de inconvencionalidad por omisión porque la sala constitucional aplicando instrumentos internacionales en materia de lucha contra la corrupción que tiene un valor digamos supra constitucional le da un plazo a la asamblea legislativa para que en su competencia de poder reformador de la constitución modifique formalmente el texto constitucional otro ejemplo y aquí lo mencionaba de manera brillante el profesor Gerard Betón es un caso de un incumplimiento frente a una sentencia de la corte interamericana de derechos humanos y me refiero al caso Artavia Murillo versus Costa Rica el caso de la fecundación in vitro y como tras la sentencia de la corte interamericana de derechos humanos se discutió al interno mediante varios recursos de amparo que plantearon los particulares si la sala constitucional debía de oficio anular su sentencia que declaraba inconstitucional el decreto ejecutivo que regulaba la técnica de fecundación in vitro y darle revivicencia a ese decreto de tal forma que se pudiese aplicar la técnica de la fecundación in vitro finalmente la sala constitucional se niega a aplicar la sentencia de la corte interamericana y lo que dice es que sobre el tema hay reserva de ley y mientras no se dicte una ley que regule la fecundación in vitro no podía ser aplicada esta técnica hacia los particulares luego el poder ejecutivo emite un decreto que regula la técnica de la fecundación in vitro ya en la etapa de ejecución de sentencia la sala constitucional declara la inconstitucionalidad de este decreto por violar el principio de reserva de ley y finalmente la corte interamericana subsana la enmienda a la plan a la sala constitucional y dice que en este caso la sentencia de la sala constitucional que declara la inconstitucionalidad del depredo ejecutivo que regula la técnica de la fecundación in vitro es un obstáculo al fiel cumplimiento de la decisión de la corte interamericana en esta sentencia entonces nos encontramos en este supuesto en un claro ejemplo en el cual la sala constitucional que era el órgano competente para aplicar desde luego la sentencia de la corte interamericana se negó a ejecutarla y no es sino la corte interamericana la que impone por sí misma su rol y hoy por hoy ya se aplica la técnica de la fecundación in vitro entonces yo sí quisiera insistir en mi tesis es en el sentido de que tanto los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos o independencia de si son normas principales o reglas tienen fuerza normativa como lo son las normas constitucionales también entonces es susceptible de control ya sea por la justicia constitucional que sea a través de control de inconstitucionalidad por omisión o de inconvencionalidad por omisión que para estos términos termina asimilándose ambos tipos de control muchísimas gracias Víctor bueno vamos al cierre con Gerardo Gerardo pues tú has estudiado profundidad el tema de convencionalidad por omisión eres muy reconocido a nivel latinoamericano y aprovechar esta oportunidad para preguntarte ¿qué soluciones ofrece el derecho comparado y también en específico el Perú para combatir las omisiones de inconvencionalidad Gerardo? Gracias por la pregunta porque me permite no conciliar con lo que estaba diciendo Víctor que aparentemente entre la inconstitucionalidad por omisión y la inconstitucionalidad por omisión si bien hay muchas coincidencias también hay algunas diferencias no de matices porque no siempre una inconstitucionalidad por omisión supone la violación a un derecho fundamental o constitucional puede que se trate de alguna cláusula programática de la constitución que imponga una política pública determinada y simplemente el Estado no la desarrolla en cambio la inconvencionalidad por omisión todas las omisiones que se desencadena a partir de ese bloque tiene que ver con derechos humanos o derechos sí efectivamente derechos humanos antes de responderte a lo tuyo mi querido José de Jesús y hay otra postura que no quiero entrar pero me parece que con la intervención de nuestro querido amigo el magistrado de República Dominicana José Alejandro a mí me preocupa algo que se ha desarrollado con error conceptual en Argentina en Colombia en República Dominicana y en Guatemala y seguramente ustedes van a discrepar pero es que estos países en su modelo de jurisdicción identifican a los derechos fundamentales regulados a nivel internacional como derechos humanos que los incorporan como el bloque de constitucionalidad y en lo personal estimo de que no es lo mismo el bloque de constitucionalidad tiene como identidad conceptual que se trata de normas que tienen jerarquía constitucional donde está la constitución de cada país más otras fuentes que no interesa de donde dimanen o provengan pero que tienen ese rango constitucional no tienen nada que ver con el tema de los derechos necesariamente fundamentales porque está ya la constitución que regula la parte domática de los derechos fundamentales en cambio en el bloque de convencionalidad ahí sí se trata de una serie de normas las sentencias las opiniones constructivas ese es un bloque pero entre el bloque de constitucionalidad y el bloque de convencionalidad son situaciones distintas si bien ambas pueden ser y aquí había tomado nota de la intervención muy lúcida del magistrado dominicano cuando este aquí había tomado nota de lo que explicaba y en donde yo pienso de que ninguna constitución establece lo que me estás preguntando el resarcimiento de este fenómeno de la inconvencionalidad por misión salvo precisamente el modelo costarricense porque lo tiene regulado en su policía constitucional en parte curiosamente Venezuela y tu patria mi querido y Brasil y Argentina pero el resto de países latinoamericanos no lo tenemos y entonces lo que puede hacerse es que vía y ahí si coincidimos contigo Víctor 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 vía cualquier proceso constitucional que se preste como acto lesivo las altas cortes constitucionales de latinoamérica podrían ir creando pretorianamente la figura de la inconvencionalidad por misión a partir a partir de una interpretación constitucional convencionalizada y por lo tanto podrían decirse mediante un proceso de paro se puede declarar que el Estado ha omitido cláusulas que vienen de fuente heterónoma que es el bloque de convencionalidad o mediante avias corpus o mediante avias data o con mayor razón mediante el control de inconstitucionalidad ¿no? Entonces este es un tema que todavía no se consolida recién está tomando cuerpo a nivel del mundo académico y ya después seguramente ya irán las jurisdicciones constitucionales a irse consolidando pero esto como repito estamos en una etapa germinal en donde Costa Rica es prácticamente uno de los primigenios países que ya hablaban de la inconvencionalidad por misión el tribunal constitucional a través de un fallo que personalmente lo desarrollé sobre la consulta previa también se desarrollaba y estoy tomando notas de república que también generó por el no desarrollo de políticas legislativas este es un tema apasionante y se está todavía alargando y consolidando en el derecho público latinoamericano entonces a tu respuesta pienso que mediante cualquier proceso constitucional iría la figura de lo que es la automía procesal que tienen los tribunales constitucionales para crear nuevas reglas procesales en paralelo a la legislación preestablecida muchísimas gracias el caso brasileño que lo maneja a nivel nacional en la constitución y a la vez dentro de la jurisdicción constitucional local en Río de Janeiro por ejemplo Río de Janeiro y paralelamente lo hacen algunas otras en sería en Santa Catarina también y en el caso por ejemplo de lo que se ha hecho vía jurisprudencial que hablabas tú de transcolar lo que ha hecho por ejemplo Costa Rica lo que hizo Dominicana en su momento en el caso que abordamos y el caso muy específico del Tribunal Constitucional de Colombia muchísimas gracias Gerardo es más que tú desarrollaste el tema y sigues desarrollando doctrinalmente muchísimas gracias si no te íbamos a permitir que no estuvieras tenías que estar sanísimo te ves si te dio COVID y pareces una manzana no se te quita lo bien parecido lo bueno es que no el licenciado el magistrado José Alejandro y mi querido Víctor y tu servidor no somos envidiosos y reconocemos que eres el el doctrinista en el tema de inconvencionalidad por inversión más guapo hasta por encima muchas gracias soy un sobreviviente y he tenido suerte del tema del COVID porque lo hemos pasado todos en casa pero bueno yo me contagio sin salir de casa 11 meses enclaustrado precisamente José Alejandro la última vez estuve en Santo Domingo visité el tribunal y a las después cuando retornaba a Lima este a las menos de cuatro días la OMS declaraba la pandemia ¿no? de tal manera que de esa fecha este bueno pero el asunto es que a Dios gracias se ha superado y el milagro como tú mismo que tu hijo también está haciendo otras investigaciones es la ivermectina es el milagro yo no sé como la OMS la ivermectina es el número uno lo tienes desde inicio ya ves que inició la investigación te había dicho desde hace mucho tiempo y en la ivermectina lo han bloqueado pero está comprobadísimo de verdad no hay un medicamento que cure este tema pero sí baja lo que son las cargas de virus y eso aparte que tú eres una persona que eres muy muy sana eres muy bien te gusta hacer mucho ejercicio viajas eres muy disciplinado y eso tu sistema inmunológico pues está de maravilla gracias gracias qué gusto verte también y participar en esta mesa tan interesante de primerísimo nivel a nivel mundial bueno vamos a cerrar contigo José Alejandro vamos a abordarnos un poquito el tema en relación al pluralismo constitucional y el nuevo bloque de convencionalidad como parámetro precisamente para determinar la infracción convencional José Alejandro yo quería puntualizar dos dos asuntos que quizá y reitero quizá lo estoy viendo mucho desde desde la óptica de mi de mi país la República Dominicana bueno como red constitucional yo creo que un poco me toca pues tener ese 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 enfoque lo primero es que sí nosotros la 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 omisión constitucional que evidentemente se puede convertir en omisión convencional si está tiene una configuración legal amplia en el en la ley orgánica del tribunal constitucional y de los eso eso está claro claro dicho eso eh y hasta muy recientemente no se había utilizado el término de la inconstitucionalidad por omisión tampoco como en el caso de Perú que conoce muy bien además quien no lee el ensayo del del maestro Eto Cruz sobre sobre el tema pues no sabe absolutamente nada y ahí está claro que el tribunal peruano constitucional peruano ha iniciado una unos aportes para una configuración legal de la inconvencionalidad por omisión con temas de de reconocimiento de pueblos indígenas y demás pero el segundo elemento con el cual voy a concluir es el siguiente ¿por qué órganos del Estado órganos extrapoderes tribunales ministerios tribunales etcétera? entienden por lo menos con una con una con un con un diseño en su constitución o sea por voluntad del constituyente de de que todo ese bloque de convencionalidad sea parte tenga jerarquía constitucional y sea de de aplicación directa e inmediata o sea es parte de la constitución entonces para mí es muy claro que así como pasa el Estado de ser constitucional a ser convencional porque hay que agregarle hay que agregarle a la constitución a esto que uno tiene aquí todos esos tratados sobre los derechos humanos y sobre todo lo del sistema interamericano que son los que más cercanos tenemos lo que regionalmente nos une y que tiene un corpus jurídico judicial pues o sea ¿por qué es que entendemos por qué desde nuestros desde algunos de nuestros estados entendemos que no que no es de obligado cumplimiento el control de convencionalidad y sobre todo el de el por omisión que es quizá el más grave porque es el que incumple la obligación internacional el que nos compromete con la responsabilidad internacional y el que simple y sencillamente el gesto que tú haces es no me interesa las decisiones que tú tomes no me interesa tampoco el las las disposiciones de los convenios internacionales que yo que son los de derechos humanos por lo menos en la República Dominicana lo consideramos parte del corpus constitucional y por ende parámetros del control de convencionalidad convencional como como lo menciona el profesor Hernández Mendigna entonces nada para concluir yo creo que en un estado como el nuestro y con esta configuración constitucional que tenemos simple y sencillamente la inconstitucionalidad por omisión es una obligación que tiene que asumir todo órgano del estado al momento de devaluar una una decisión en términos de la de la convencionalidad o no que tenga ese ese acto o esa pues una extraordinaria mesa cerramos hoy esta mesa de inconvencionalidad por omisión es un verdadero abordaje al concepto a la tipología precisamente a los remedios y la manera en que se ha abordado partiendo precisamente de esta transpolación del control de constitucionalidad de la omisión por de la inconvencionalidad por por este en materia constitucional como lo manejó precisamente decía ya atinadamente Gerardo el caso de Hungría también la de Yugoslavia Brasil y el caso venezolano en vía constitucional los casos en vía legal que ya abordamos como lo decía atinadamente Víctor Orozco esa ley de la jurisdicción constitucional que para mí es el primer código constitucional la verdad extraordinario de 1989 y en el caso de la constitución local pues en el caso de Brasil en el caso argentino y en el caso mexicano a través de las constituciones de Tlaxcala de la constitución de Veracruz de la de Chiapas y de la de Campeche y pretorianamente lo que en su momento pues realizó el tribunal constitucional de Colombia y también en el caso muy específico del de República Dominicana pues yo creo que ha sido verdaderamente una exposición muy importante con tres de los principales maestros en el tema precisamente de inconvencionalidad por omisión queremos despedir primeramente al doctor Víctor Orozco Solano Víctor muchísimas gracias por estar en esta mesa un saludo hasta Costa Rica hasta el hermoso San José nada de los países preciosos pura pura vida un abrazo un abrazo muchas gracias y un abrazo fraterno también para don Gerardo y don José Alejandro muchas gracias y bueno seguimos despidiendo al doctor Gerardo Hector Cruz un jurista inquieto imparable hasta enfermo produce este hombre gran amigo que nos hemos tenido la oportunidad de coincidir yo lo quiero mucho lo sabe también igual que a Víctor y bueno en hermoso Perú estando en Lima una ciudad preciosa que no me invita a pisco yo le prefiero en cacola mi querido mi querido Gerardo no a ti mi querido Jesús muchas gracias Víctor mi querido José Alejandro muchas gracias por compartir esta estos diálogos que realmente fortifican el alma en estos momentos en donde la humanidad está con una paralización pero la vida continúa por momentos en el diálogo académico es parte de la resiliencia que se tiene que tener y parte de lo que constituiría este es un tema que tiene que ver con las políticas de todo el mundo de establecer desarrollo por ejemplo de estructuras sanitarias inconstitucionalidad e inconvencionalidad por misión bueno a ti mi querido Jesús muchas gracias por la invitación gracias muchísimas gracias de nuevo Gerardo bueno el doctor José Alejandro Ayuso una gran exposición igual que las que nos sucede que bueno que esté en este vaya se incluya ya en este tipo de mesas que se incorporen muy importante tocar estos temas tan interesantes y tan importantes muchas veces con las resistencias que encontramos estando aquí tres hombres que conocen la magistratura constitucional de una manera muy profunda un magistrado para nosotros un ministro de la talla de Gerardo ahora del doctor Ayuso también en el tribunal constitucional y en la sala constitucional que es paradigmática importantísima a nivel latinoamericano en el caso de Víctor pues muchísimas gracias gracias José Alejandro no muchísimas gracias Jesús la verdad que muy honrado de estar en este en este parámetro de la academia que diriges y sobre todo pues acompañado de destacados juristas y admirados por mí Don Víctor Rocco y por supuesto el maestro Don Gerardo Héctor Cruz que invitar a uno a hablar de un tema en el que hay uno de los panelistas que es el el doctrinario quizá con 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 el maestro Sagüez que mejor ha tratado el tema pues la verdad que es un reto impresionante pero siempre es un placer la verdad compartir con con Don Gerardo con Víctor contigo Jesús gracias y yo encantado muy honrado y agradecido de ser miembro honorario de la academia mexicana si Gerardo que ha sido pionero de hecho precisamente y bueno este también Víctor Bazán yo creo que de la mano van para mí Gerardo y Víctor Bazán obviamente sin descuidar lo que ha hecho en el tema Sagüez o Hernán Olano pues lo está haciendo Víctor también y tú este querido Alejandro también no olvidarnos a Víctor que mis respetos también para él pues bueno hoy despedimos esta extraordinaria mesa por parte de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez con el tema Inconvencionalidad por omisión muchísimas gracias nos vemos en la siguiente mesa de Derecho Amén.